Música Que te importa, que te ame, si tu no me quieres ya, si tu no me quieres ya, si es un amor que me ha pasado, no se debe recordar y recordar, aleluya, un día, un día, un día, un día, un día, un día. Si las cosas no cierran quienes se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Oh, qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin mirar. Es un pedazo del alma que se arranca sin mirar.